Por... joder... Es que no sé qué me hubiese pasado si me hubiese pillado. Sí, por eso es por lo que a todo el mundo nos está diciendo que... ...solos nunca. ¡Exacto! Voy a volver a patrullar... ...con este ahora. A eso te iba a decir yo, no vayas sola. Voy a intentar atraparla... ...si podemos bien... ...y si no, pues... ...sí... ...creo que en mi vida es más importante. Esa es la comisaría de las piernas. Sí, nosotros prácticamente, para que nos entendamos, nos hemos atrinchado aquí. Con lo cual... Sí, sí, quedadnos aquí y de aquí no os mováis. Vale. Por favor, y si hace falta... ...si acaba viniendo al pueblo... ...y se acaba metiendo a la taberna... ...os meto en la comisaría y cierro las puertas. Lo siento mucho. Ok. Os arresto por exposición pública... ...y os meto. Si entra, puedo dispararle las piernas. Eh... Capturarla con el lazo. Si... si entra... ...intenta que haga una persona de aquí. Intenta que haga una persona de aquí. Y... ...intenta que haga una persona de aquí. Sí, 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 sí. Por... por... por eso estoy aquí arriba, más que nada. Para... para que... ...no dé... tiempo. Madre mía. ¿Deja de ver cuánto alcance tiene el lazo? Eh... bastante más de lo que parece, eh. Sí... la pillo de sobra. Sí, sí, sí. O sea, por eso te digo que... ...realmente hay más de lo que parece. Vale. Sí, sí, sí. Yo sé que estaba en tu cabeza. Deja. Cuidado que creo que viene alguien. Vale. Bueno. Hay días que tenemos... ...planes bonitos. Y días que... ...tenemos que... Bueno. Ahora que me doy cuenta... ...esto también es un poco ratonera, eh. Eh... ...sí. De hecho, ¿sabes lo que te digo? Estamos abajo. Eh. Es muy ratonera. Más de lo que... ...parece, así. De hecho, te... ...te iba a decir de... ...si nos quedamos arriba... ...uno tiene que quedar en... ...cada lado. Prácticamente. Eh... Vamos a estar... ...ahora... ...además no tenemos... ...aquí tenemos, por ejemplo, dos salidas. Sí... ...y entra por una puerta... ...y entra por esa puerta... ...pero probablemente entre por ahí. Eso te voy a decir. Si entra, entra por ahí porque... ...bueno, está gorda. Y por ahí... ...aprofitar. Sí, pues nos quedamos... ...por aquí hablando... ...y a muy malas... ...pues salimos corriendo por la puerta... ...de la izquierda... ...o si viene por la izquierda... ...vamos corriendo a la de la derecha. Es que no... ...no había yo muy buena idea de eso de arriba. A ver... ...para vigilar eso está bien. Ya. Sí, para vigilar, sí. Para oírnos. Eh. Sí, porque te puedes hacer... ...porque se le pudiera disparar... ...pues sí. Ya, pero... ...por desgracia. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué contigo? Eh? Buena pregunta. No, no podías ser otra persona. Tenías que ser tú. La gracia, el médico. No. Esto está bien, ¿vale? No le gustó el abrazo Gracias por ver el video 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 ¿Puedes subiros a la comisata? Sí, no, hay tejados que también, por eso pregunto si nos dan permiso Sí, tú y yo premiso y si pasa algo ya que me dirían a mí Vale, vale, pues en cuanto Luna despierte la mando aquí arriba Vale Ok, pues mucha suerte Ok, pues mucha suerte Gracias y tener cuidado ¿Por qué no te comportes como un ser humano? Sí, sí, sí Buenas tardes Luna, ¿estás? Vale. Eh... Ya, ya, me he dado cuenta. Escuchadme. ¿No me ves? ¿Me ves? Sí. Escuchadme, Luna. Hazte el jarabito de la garganta. Ahora mejor. Mucho mejor. ¿Me ves? Sí. Vale. Sígueme. Vale. Vigila, eh. Suba aquí. No, nos han dado permiso, ¿vale? Desde luego, aquí vamos a estar bastante más seguros. Sí, pero... Experiencias. Eh, ya, por eso. Eh... Esta gente se ha tenido que ir a Valentine por algo. Vale. Así que tú no hables alto. Quédate aquí tranquilamente. Y cuando vuelvan, los veremos prácticamente. No me gusta eso de no saber dónde está la tormenta, eh. Eh, yo... Yo la veo desde aquí. Desde aquí. ¿Dónde está? Es que no la veo. Eh... Vale. Eh, sí. Está en buen lugar. Sí, 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 sí. Si pasa algo, no tengo que ir rápido ahí. Mira. Tranquila, ¿vale? Uh-huh. Baja la cabeza, anda. Que te buscan a tu nombre. Un hermoso... Te buscabas que me écum grope. Sí, yo también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.